Yo ahora mismo me acabo de tocar, creo que tengo hasta fiebre, he meado tres veces desde que el programa está emitiéndose. Todo por esta decisión, porque es la más difícil que hemos tomado nunca. Quiero decir que esta decisión ha sido pensando en el equipo, en el bien de los calvalleros, y sobre todo en la competición. Al principio de la semana tuvimos una conversación con nuestros chavales y les dijimos chicos, para que la gente vea que no hay favoritismo, va a ser en base a lo que hagáis esta semana, en base a los puntos y la competición, porque la siguiente semana de Top Gamers es full competición. Por eso, creo que sería muy injusto dejar fuera al jugador que ha tenido mejor progresión en toda la academia. Nick, estás en el equipo final y te está sobrando pelo. ¡Nick! Forma parte del equipo de los calvalleros. Nick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Suelta, suelta, que llevas mucha tensión encima. Hoy tenía muchísima tensión.